¿Qué tal mis amigos? Nosotros somos el conjunto Y los invitamos para que escuchen nuestra música a través de la radio El Teniente Radio, la más perrona del cuadrante Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, saludos especiales a toda la gente bonita que nos acompaña Como siempre a través de la señal internacional del Teniente Radio, radio por internet Qué gusto saludarles como cada miércoles, tenemos hoy grandes invitados Más adelante por aquí la presencia grata de un gran cantante de veras Un gran intérprete de la música norteña mexicana como lo es Agustín Villa, el charro negro Pero hoy me da mucho gusto, tal como lo estoy anunciando durante toda la semana Tengo por aquí la presencia grata de grandes vaqueros veteranos del rodeo De veras, la gente joven que hoy triunfa en Sartibia y en muchas partes de Coahuila Es precisamente gracias a estos señores que abrieron brecha para que hoy el rodeo Este deporte extremo tan bonito sea reconocido en plan internacional Así es que el aplauso muy bonito para mis amigos de territorio vaquero Están conmigo esta noche aquí en la camina del Teniente Radio Mi querido Sejón, bienvenido compadre Gracias, gracias Gracias, muy amable Pues aquí estamos aquí a la orden para lo que se ofrezca Y hay mucha gente vaquera, amigos veteranos de rodeo que han estado pues en grandes historias de rodeo Compadre Oscar, bienvenido Sí, gracias, gracias por las invitaciones Estamos aquí promoviendo los eventos que estamos organizando ahorita en este momento Viene un gran desfile de vaqueros Viene un desfile de vaqueros próximo sábado a las 5 de la tarde Tenemos también un evento próximo domingo en el tornado Vamos a participar vaqueros veteranos Monta de toro mecánico Ya no podemos montar un toro de veras, pero podemos montar un toro mecánico Lo importante es que siguen la jugada Lo importante es que todos Para que más vaqueros, veteranos, amigos, bienvenidos Muchas gracias, buenas noches Gracias por la invitación Mi nombre es Marco López Y efectivamente como bien lo mencionan Somos un grupo de vaqueros veteranos Cabe mencionar que somos cerca de 80 o más vaqueros veteranos en el grupo De Saltillo, de Laredo, de Torreón Gente que estuvo y que como bien dices Abrió la brecha para que hoy podamos disfrutar de los eventos de rodeo que se dan en Saltillo Territorio Vaquero se llama este grupo de vaqueros de veras Que llevan una gran amistad Que todo el día comparten fotografías, videos, anécdotas Si o no mi compadre Así es Martín Aquí nos volvemos a juntar entre todos Que ya tenemos tiempo que no nos veíamos Y nos volvemos a juntar a darle seguimiento a lo que es el rodeo Que bonito compadre, que bonito que los grandes vaqueros siguen unidos Acá está mi compadre Así que sí compadre para que salude a toda la gente que los quiere y los recuerda con mucho cariño Así es Martín Muchas gracias por la invitación Y aquí estamos presentes como dicen mis compañeros de territorio vaquero A la orden Y es un reencuentro de vaqueros de los ochentas Y aquí estamos a la orden Órale, que no se acabe el rodeo Acá está mi querido compadre, gran payaso de rodeo También bienvenido Buenas noches aquí, gracias Martín Y gracias aquí a mis compañeros que tenemos ahorita esta entrevista aquí con ustedes Y darle auge un poquito más a lo que es el rodeo y que no se pierda Mi nombre es Ramiro Cepeda, yo soy el Tucán, el payaso rodeo El tremendo Ramiro, el Tucán Y por allá mi compadrito, bienvenido Buenas noches Martín Mira, pues es un gusto estar aquí en tu programa Promoviendo este gran desfile Y el torneo que vamos a tener el próximo domingo Es una buena invitación Que todos los veteranos de rodeo queremos dejar una huella para las nuevas generaciones Ya que aquí en Saltillo nació el rodeo Así es Por nosotros que todos estuvimos ahí colaborando en aquellos tiempos en El Rayito, en Rancho de Peña Pues salimos también en diferentes ciudades a promover lo que fue el rodeo Y es muy bonito juntarnos y conocernos que fue lo mejor que tuvimos en los rodeos Y ahora que nos estamos juntando Claro Pues ahora está mucho mejor Que gran convivencia compadre Ok Vas a mi micrófono compadre Para que nos diga acá mi compadre Cejón que siente Porque sé que ha sido parte importante mi querido Cejón Para unir a estos grandes vaqueros En esa amistad bonita que nace en territorio vaquero Así es, si, si, si Ya tenemos, somos como unos 85 más o menos Este, quinetes Pues son de Son de todas partes de la república mexicana Y pues estamos en eso Queremos más Más este Gente que se una Sí, 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 claro Qué bonito compadre Bueno y Oscar, mi querido Oscar ¿Dónde será la partida del gran desfile De vaqueros veteranos este sabadito? Para que la gente pues esté por ahí pendiente Vaya a aplaudirles Echarles porras A disfrutar Porque seguramente será todo un éxito Este gran desfile de Pues territorio vaquero Claro que sí Empezamos el sábado a las 5 de la tarde En JR Sombreros de Allende Allende y Corona De ahí parte del desfile Hasta la Alameda Vamos a recorrer toda la parte de Allende Victoria Y terminamos en la Alameda Saluditos para Ramón y para su hijo Siempre apoyando a los grandes vaqueros Claro, gracias a todos los patrocinadores Precisamente JR Manhattan Las gente que nos han ayudado A que este evento se haga realidad Comparito Y sé que también está preparando ya su posada Porque hay una convivencia permanente Continua De los grandes amigos vaqueros Veteranos de territorio vaquero Es correcto Después del evento Del desfile Tenemos una reunión Posada Podría decirse En las instalaciones De la Arena de Rodeo Amigos de Mejernal Del Golón Saluditos para el compadre Golón Ahí nos vamos a reunir Después del desfile Vamos a caer todos ahí Y ahí vamos a estar conviviendo un rato Que bonito compadre Pues de antemano Les agradezco su visita Que tengan bastante éxito Que gusto para mí Reencontrarme Con estos señorones Porque pues hace Precisamente los 80 Me toca llegar aquí A la capital de Coahuila Y siempre una gran amistad Con estos señorones Tuvimos la oportunidad De verlos Muy jovencitos Por ahí recibir aplausos Recibir también de repente Golpes de los toros De repente llevarse Las cebillas de oro Que entregaba Manolo ¿Verdad? Te acuerdas En las 8 segundos Exacto Que bonitos recuerdos Bonitos recuerdos Y precisamente por eso Ahorita nos estamos juntando Que somos vaqueros Que tenemos años conociéndonos Y que hemos notado Desde que teníamos 20 años Seguimos Quisiéramos montar todavía Toros de de veras Pero bueno ahorita Estamos empezando Con toro mecánico Si Dios quiere Próximo año Queremos organizar un rodeo Con toros A lo mejor no de 800, 900 kilos A lo mejor de 600 kilos Todavía hay veo veo Siento que algunos vaqueros Pueden montar toros Que bonito compadre Mis amigos Vamos unos mensajes Y vamos a volver Para transmitir también en vivo A través de nuestra página Cazador de Hidros Estamos con el teniente radio Hoy con los grandes veteranos Vaqueros de Territorio Vaqueros El aplauso para ellos Aplausos Aplausos